Bueno, yo si te voy a explicar el concepto de algoritmo, ¿vale? ¿De ministro de verdad? Sí, de ministro... De menestra, me voy a poner de ministro, de menestra, de verdura. El concepto de algoritmo es el método para resolver un problema. Ya está. Una receta de cocina es un algoritmo. Se va dando pasos para hacer, yo que sé, una paella. Coge, compra arroz, compra cebolla, compra pimiento, compra tomate... En filosofía pone lo que tú has dicho, pero la palabra es técnica. Técnica. Sí, se pone técnicamente. Bueno, vamos a ver. Dime un filósofo famoso. Aristóteles, ¿no? La cagó en el 90% de las cosas que dijo. O sea que, ¿vale? Vamos a dejarlo. Yo es que... No sé. Ya, ya, bueno. Claro, claro. Pero sí, sigo cagándole el 90% de las cosas que dijo. O sea que, no... Porque se calle la boquita. Es fácil. Algoritmo. Método para resolver el problema. ¿Vale? Sorprendente que alguien llegue al primer vasillerato, cuando a veces se tropece por mil problemas, y nadie en tantos años de proceso educativo le ha dicho, y yo, esto se llama algoritmo. Y tenéis que seguir estos pasos. ¿Vale? En Estados Unidos, si se está empezando a ver que la programación debe ser una asignatura en primaria. Debe ser, no, no, la programación en concreto. No la informática. No, no sabe hacer un powerpoint. Eso no es informática. Eso no es informática. No, la programación. Algoritmia. Saber resolver problemas. No hace las cosas, venga, lo que sea. No. Vamos a parar, no, pensamos, vamos a resolver problemas, y vamos a aprender a decírselo a una máquina. Si se lo dice a una máquina, eres capaz de decírselo a una persona. La máquina es más difícil explicarle. Las reglas por una máquina son mucho más estrictas que por una persona. Entonces, si sabe explicárselo a una máquina, primero, sabe resolver problemas, porque sabe los pasos. Si se lo explica a una máquina, sabe traducirlo a otra forma de entendimiento. Eso en España llegará, cuando usted dé moda allí, lleve 40 años, lo traerán aquí y dirá todo el mundo, todos los profesores. ¡Ay, que aprender a programar, que aprender a programar! ¡Qué chulo está programar! Aprenderán dos tonterías y dirán, yo ya sé programar. Y yo no, perdón, no. Por supuesto. Eso han creado 3 millones de puestos de trabajo el año pasado. Ya no existe la crisis de la ciudad. Claro, claro. Claro, claro. ¿A qué dedican más dinero? Fuera, parte de... Armamento. Armamento. No, a ciencia. Invierten más en ciencia que nosotros. ¿Qué parte es para armamento? Seguro. Pero invierten más. Que luego tienen todas las tonterías del mundo, cogen pistolas, pero... Ya salió todo. En cine y con Javi, para la tecnología. Claro, porque allí, cuando tú tienes una idea, no es como aquí. Aquí tú tienes una idea y te hacen así. Pon, voy a hacer vídeo educativo aquí. Te machaca. Cuando yo empecé, cuando yo empecé... Así. ¡Oh, está haciendo vídeo! ¡Qué tonto eres! Sí, hombre. ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué va a hacer vídeo? Nadie hacía vídeo. Nadie. Hasta que no se puso de moda en Estados Unidos. Cuando se puso de moda en Estados Unidos... ¡Hostia, qué guay hace vídeo! No, es que yo llevo ya cuatro años haciendo vídeo, guapo. La mentalidad aquí es de... Si alguien destaca... Pues bajo. Hasta que no se ponga de moda afuera, y alguien lo traiga de fuera, nosotros no lo vamos a hacer. Y entonces la gente empezó. Pero si, por ejemplo, en el Halloween me he conectado... No, no, no. Toda esa costumbre, empezando ya todo viene de ahí, en verdad, si lo piensas bien. La coja cola. La te estaba conmigo, claro, gente. Del farmacéutico, esto es loco. Good morning, feliz año. Good morning. ¿Hasta cuándo se dice feliz año? Bueno, factor común. No hay factor común. Ruffini. Hago Ruffini. ¿Con qué números tengo que hacer Ruffini? Pues tengo que hacer Ruffini con los divisores del término independiente. El término independiente es 4. Entonces tendría que hacerlo con más 1, menos 1, más 2, menos 2, y más 4, menos 4. El número que no lleva aquí es el término independiente. Sí. Y ahora empiezo. Empiezo con el 1. Entonces va a hacer Ruffini. Se baja de abajo. Se baja el 1. 1 por 1, 1. Menos 1 más 1, 0. 1 por 0, 0. Menos 4 más 0, menos 4. 1 por menos 4, menos 4. 4 menos 4, 0. Ese da. Ya está. Ya se Ruffini. Y ahora cuando yo llego aquí, si te fijas, estos son los coeficientes de x cubo, x cuadrado, x y 1. Y estos serían los coeficientes de x cuadrado, x y 1. Entonces yo lo que hago es una vez que llego aquí, en vez de seguir haciendo Ruffini, que podría, hago la ecuación de segundo grado asociada a estos números, que sería x cuadrado menos 4. Para convierte el cubo en el cuadrado y más o menos. Hago esta ecuación de segundo grado, que es muy fácil, me da dos soluciones, más 2 y menos 2. Bueno, pues estos tres números, este, este y este, son las raíces del polinomio. Y para escribir el polinomio, se escribe x menos cada una de las raíces. x menos 1 por x menos 2 por x menos menos 2. Que es x más 2. x menos 1 por x menos 2 por x más 2. ¡Hala! Y te voy a hacer otro más y te voy a dejar...